Hola, buenas tardes. Quería comenzar a grabar el podcast, lo iba a hacer ayer, pero hoy día domingo, ya 5 de julio, comenzamos el siguiente podcast. Mi nombre es Katerin. Para los que no me conocen, me pueden encontrar en Instagram con el nombre punto guión bajo raso. También me pueden encontrar con el mismo nombre de este canal, Katerin Smart en Ravelry.com. Y eso, este podcast vamos a hablar de tejido, vamos a hacer tutorial y nada, vamos a comentar las nuevas novedades que por lo menos yo estoy realizando. Ya, para iniciar vamos a hacer los trabajos terminados. En el capítulo anterior les mostré que estaba realizando un cuello de forma tubular, ya, con la técnica de las dos agujas, o sea, de agujas circulares, ya. Terminé este, ya, este cuello era el que estaba realizando en el capítulo anterior, ya, lo terminé de bloquear. Está hecho en acrílico y utilicé agujas del número 4 milímetro, ya. La lana es acrílico, ambos colores, y utilicé color 1 y color 2. Había comentado en el capítulo anterior que el punto central, este que está acá, está hecho con dos colores y se trabajan ambos en el mismo momento. El punto es parecido al arroz, pero doble, ya, por eso queda, además queda texturizado, entonces no queda un, como el jersey que queda liso. Esto es posible que quede también más gordito, más blando. Bueno, eso, usé la técnica continental y el inglés a la vez, para poder trabajar con ambos colores, ya. Para las que están recién iniciándose, la forma de tejer continental es cuando yo tengo mis dos agujas y la lana está enrollada, yo mantengo la tensión en la mano izquierda, ya. Y el inglés es con la tensión en la mano derecha. Para poder trabajar esto como color work, se deben trabajar ambos a la vez, ya. No es difícil, ya, pero tampoco es como para... es de nivel medio, ya. No es nivel principiante. Primero porque hay que hacer un cast on, que yo lo hice con la técnica del hilo largo, que es el long cast on, creo, me parece. Pero creo que si hago nuevamente este mismo cuello, voy a realizarlo de la forma tubular, o sea, tubular cast on. Ya, queda más elástico. No es que quede apretado acá, pero de la otra forma queda más elástico, ya. Empecé acá, subí, urdí los puntos y terminé por este lado, ya. Se tejé en círculo y... Aprendí, vi un video en YouTube, donde se hacía un cierre elástico, y la verdad que esto me gustó, me gustó. Lo usé para este cuello y para el segundo cuello que se los voy a mostrar más adelante, ya. El elástico, el cierre, el bin off, es el cierre, ya. Queda bastante cede, o sea, no queda tan apretado. Me gustó, de hecho me lo voy a probar, para que lo vean. No queda así en la nada. Ya, no es un cuello doble, sino que es un cuello de una vuelta. Y es bastante bonito, ya. Este yo lo regalé. Y no queda apretado, ya. En la parte interior no le hice forro, no le hice ningún forro. Quedó la trama del intercambio de color así, a la vista, que tampoco encuentro que no queda para nada mal. El cambio de color está súper bien hecho. Así que, por lo tanto, no hay mayor problema. Yo lo dije así, no le hice ningún forro. Además, la lana está en un grosor worsted, así que, la verdad que es bastante abrigador. No es necesario, si hubiera usado lana más delgada, fingering, hubiera sido mucho más fácil haber hecho un forro y que quedara más abrigador. Estamos acá, en el hemisferio de Osura, así que hace frío. Estamos en pleno invierno, de hecho ayer llovió todo el día. Todo el día. Paró de llover dos horas. Y siguió lloviendo. De hecho, combina con mi chaleco. Y es bastante asentador y muy abrigador. Ya. Les voy a mostrar, le había dicho en el capítulo anterior que iba a tejer otra versión. Para mí, por lo menos el prototipo para mí, de este cuello. Este cuello yo lo llamé aureo, ya porque quería basarme en las aurioras boreales de algunos países que están en el hemisferio norte. Y la verdad que lo llamé de esa forma porque quería, como o menos, hacer algo parecido. Esa era mi forma de replicar esos colores. Las aurioras boreales tienen unos colores muy vistosos. Verdes, azules, fucsias. Y saqué de esa base, de esa paleta de colores, el proyecto, el cuello número dos, ya porque este es el uno. Con colores más tierra y más neutrales. Y hice la versión número dos, que era la que me interesaba principalmente. Ya utilicé colores neón. Y es este. Ay, si se ve bonito. Utilicé un fucsia bien prendido, ya. Y un verde también neón, ya. Usé el mismo patrón. Ya, usé el mismo patrón. Usé la misma técnica, la misma cantidad de puntos, pero la lana también es de acrílico, ya. Yo le digo lana, pero es fibra acrílica. Es un poco más delgada. Yo creo que... Es muy sutil. Un poquito más delgada. Por lo tanto, la diferencia sí se nota un poco. Ya, lo voy a comparar al anterior. Y queda, yo creo que, un par de centímetros más angosto. Ahí está la diferencia. Ya, se logra ver. Es uno o dos centímetros más ancho el anterior, este. Que es un hilado más grueso. Normalmente eso pasa, ya. Ya, pasa que si el hilado es un poco más grueso, aunque utilicemos el mismo número de palillos, la verdad que va a salir un poco más ancho. Vamos a soltar un poco más la tensión y va a ser más grande. Ya. Esto también está súper, muy, muy, muy lindo. La construcción es la misma. Se parte por un cast-on. Se hace... No se nota tanto acá. Ahí. Ahí sí se nota. Se hace un elástico doble de dos derechos y dos revés. Y luego se hace el trabajo de color work. Ya. El trabajo fue el similar al cuello anterior. Fue con el color 1, o el color A, con la forma continental. De hecho aquí, aquí utilicé dos colores. Acá utilicé tres, ya. Por lo tanto está el color 1, el color 2 y el color 3. Bueno, mi intención de diseño era utilizar tres colores. Pero también lo hice de dos. Por lo tanto, se puede ir jugando. Este utilicé dos colores. Pero no se preocupen que a la vez, en una fila, en la fila 1, por ejemplo, es que se utilicen los tres colores a la vez. Ya. En la fila 1, usaba solo el negro y el fucsia. Y en la fila número 2, utilizaba solo el negro y el verde. Ya. Así se iban repitiendo las filas. Fila 1, fila 2. Solo tiene dos filas, ya. Pero se repiten constantemente dentro del patrón. ¿Qué logro yo esto? Ya que además sea texturizado, gordito, abrigador. Y la verdad que estoy pensando... Bueno, he visto varios canales pensando en temas de diseñar y escribir los patrones. Bueno, para personas que no saben trabajar en colorboard, puede ser un poco difícil. Pero sería un buen proyecto para iniciarse. Ya. Usar dos colores. Me tiene muy contenta. Y deseo... Ya, lo tengo anotado todo. Me gustaría igual hacer el tema de un patrón escrito. Ya. Y poder compartirlo. Debo decirlo, así como otros canales. Por ejemplo, ayer estuve... Y hoy día... Ayer y hoy día estuve viendo el canal de Felipe. De Mr. Wool. Ya. Él también estuvo... De hecho, también pueden revisar su canal en YouTube. Y él también diseñó un cuello. Ya, también. Comparto la misma... Lo mismo. De repente puede ser un poco abrumador el tema de construir patrones y escribirlos. Luego editarlos, sacar fotos y todo. Cuesta... Hay poco tiempo. Si trabaja en la casa o lo que sea. Igualmente... Es un trabajo... Por eso, igual de repente las diseñadoras también mantienen sus precios. Y la verdad que... Como hay un trabajo detrás... Y compro el patrón, si es necesario. Ya. Eso. La verdad que ya tengo ya... Dos trabajos finalizados. Como comenté, este lo hice casi el 80%. Llegué hasta acá. Lo hice en una tarde. Ya. Este me demoró un poco más. Porque estaba tejiendo otros proyectos además de este. Por eso me demoró un poco y todo. Me lo voy a probar para que lo vean. Voy a sacar los lentes. Y me lo voy a probar. Para que lo vean. Ya. Este... Esta paleta de colores es más yo. Ya. Este queda un poco más apretado. Pero la verdad que igual hay una holgura acá. Ya. Y... También es de una sola vuelta. Y es bastante abrigador. Ya. Esto es un poco más llamativo. Me gusta que sea así. Ya. La idea del patrón es que utilice colores. Así. Eh... Fuertes. Eh... Contrastantes. Ya. Aquí está todo. Ya. El cuello. No sé cuánto debe de medir. Ya. Debe medir entre 25 centímetros de largo. Y quizás 20 de ancho. O quizás un poco más. Eh... La verdad que me tiene bastante contenta. Es... Es todo. El resultado de estos dos cuellos. Ya. Eso. No tengo problemas en trabajar con acrílico, lana, lo que sea. Ya. He comprado lanas así premium. Y lanas, o sea, acrílico, fibra, vegetal, algodón, mezclas. No hay mayor problema con eso. Ya. Eh... Para seguir. Ya. Eh... Vamos a seguir con el segundo proyecto ya también terminado. Eh... En el capítulo anterior estuve diciéndoles que quería tejer un chaleco sin mayor dificultad. Que no tuviera mayor... Problemas en tejerlo rápido y eso. Eh... Eh... Iba a hacer alguno con manga vueltada. Pero... Pero debo decirlo. Tengo un chaleco que es así. Y... Haciendo las cosas en la casa. Lo ensucio, lo mojo y... Es un poco incómodo. Ya. Eh... Mi... 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 Mi ganas era de hacer un chaleco para usar en la casa. Pero... Eh... Si lo voy a estar mojando. Si lo voy a estar ensuciando. Si... Tengo que tener cuidado de estar cocinando. Y que sea tan abullado acá. Eh... Me trae un poquito de problema. Ya. Porque no lo podría... No... No sería como tan fácil de usar. Ya. Y la idea es usarlo. Ya. Entonces. Eh... Descarté un poco el tema del cardigan abierto con... Eh... Mangas abulladas. O... Inglobadas. O... Muy grandes. Y empecé a buscar. Y me decidí por el patrón de Petit Knits. De... Eh... Se llama Novis. Novis Sweater. Eh... La construcción también es top down. Se hace desde arriba hacia abajo. Eh... De forma con... Circular. Ya. El canesú es redondo. Se hacen los aumentos según el patrón. Es redondo. Y... Eh... Les voy a mostrar cómo terminó. Ya. Eh... También. No... Cero costura. Eh... Las mangas también se trabajan de forma circular. Ya. También cero costura. Le hice una pequeña variación en el cuello. Le hice atrás. La parte de atrás. Vueltas cortas. Ya. Para que la parte de adelante quedara mucho más abajo. Y la parte de atrás más levantada. Y... Hay un problema. De repente como que el cuello muy arriba molesta. Por lo menos a mí. Ya. Entonces. Eh... Le hice esa variante al patrón. Eh... Debí de haberle hecho otra vuelta más. Para que se notara un poco más la diferencia. Pero acá está. Ya. Me voy a alejar un poco. Ya. Este chaleco igual a varias le ha gustado. Le gustó el... La fibra es acrílica. Ya. Es acrílica. De hecho tiene acrílico poliamida. Y es peludita. Muy peluda. Muy. Y muy suave. Muy suave. Eh... Hice la talla más chica. Y la verdad... Eh... Que... A ver. El patrón depende de con qué material lo estés haciendo. Eh... El patrón puede llegar a ser más holgado. Ya. Eh... Se los voy a mostrar. El material de este chaleco. Es... Es un poco elástico. Si logran ver. Esto se ve. ¿Cachai? Entonces... Eh... Bueno. El cachai es como entiendes. Nosotros acá en Chile decimos cachai cuando me entiendes. ¿Me estás entendiendo? Esto se estira. Entonces... A ver. Si me lo... Me lo voy a probar. ¿Ya? Y en el momento cuando lo pruebes, te vas a dar cuenta que queda un poco ceñido el cuerpo. Eh... Si buscas el patrón en Instagram o en Ravelry, el patrón en el cuerpo queda igual un poco más holgado. Pero debe... Yo creo que debe ser por el tema del material. ¿Ya? Este material como que es un poco... No sé si un poco elástico. ¿Ya? Eh... Por lo tanto, como que se ajusta al cuerpo. No me quedó... Ay... No me quedó holgado. Ni... Ni... Quedó apretado. Pero... La verdad que igual estoy contenta. Debo decirlo. ¿Ya? Aquí está. A ver si se logra ver. Ahí. No sé si se logra ver. Solo me veo la mitad. ¿Ya? Las mangas también están hechas desde acá. Se toman los puntos y se hace toda la manga formada recta y tubular. ¿Ya? Eh... Abajo el punto simple de elástico de uno por uno. Y aquí arriba, como les comentaba. Eh... ¿Puedes hacer el cuello así? Haciéndolo doble. O haciéndolo simple. Yo al principio lo iba a hacer doble. Pero después me eché para atrás. Y... Eh... Viendo que la lana suave no me pica ni me molesta. Lo dejé así. Tal cual. Atrás le hice las vueltas cortas. Entonces me quedó un poco más... Esto más abajo y esto más arriba. ¿Ya? Lo cual me gusta. Lo otro... Eh... Se ocupa palillo número 6 milímetro. Y el cuello me parece que era... 5... O 4 y medio dice el patrón. No recuerdo bien. Ya... Búsquelo en Ravelry. Eh... Como dice, el patrón es novice. Eh... Muy bueno para las principiantes. Eh... No para las novatas o novatos. Y... Eso. La verdad que estoy bastante contenta. Ya. Eh... Me lo... Voy a sacar en un rato más. Está calientito. Y hace frío. Vamos a pasar ahora... A los... No quiero hacer... Una extensión grande. Mmm... Pero... Antes de pasar a los proyectos en curso. A los web. Eh... Estuve viendo... He estado viendo... El podcast de... Dos personas acá en YouTube. Ya. Eh... De Mr. Wool. Que está súper bueno. Y voy a compartir un poco lo que le pasa a él. A Felipe. Ya. Hola Felipe. Eh... Te mando saludos. Y... Eh... Bueno. Eh... A él le pasa que estuve un tiempo... Tejiendo mucho... Tal... Obsesionado. Y un poco... Eh... También me pasó lo mismo. Ya estuve como... Tiempo viendo... Ese tipo de tejido. Y... Ahora pasé al tema de los... Sweaters. Y chalecos. Prendas. Así... La prenda... Superior. He estado full con ese tipo de... De proyectos. Y... Bueno. Él comentaba que también... Eh... Le estaba pasando lo mismo. Y... Me parece que nos pasa. Que estamos como... Por periodos en donde... Dejemos y... Y estamos... Sacando un proyecto tras otro... De como del mismo tipo. Ya. Nos da un tiempo con los chalos. Otro con gorros. Otro tiempo con calcetines. Y... Escríbeme en comentarios. Si crees que eso no te pasa. Si te pasa... Ya. Genial. No me siento tan así... Como... Tan especial. Si se dan cuenta... Esto es... Acá... Igual es elástico. Miren. Y vuelve. Por lo tanto. Igual... Se marca ahí como la figura. La... El hilado... Es chileno. Ya. No sé si lo van a encontrar en otro lado. El hilado es... Como les dije. Es de acrílico. De la marca... Petunia. Eh... Que es chilena. Fabricación chilena. Y... Me imagino que igual... En otros lugares... Pueden encontrar un hilado... También peludito. De un color... Y queda bastante... Bonito. Es su... De verdad que es un patrón muy, muy, muy... Eh... Bacán de tejer. Ya. Eh... La línea es petra de petunia. Por si quieren hacer algo parecido. Eh... Yo tenía amor o odio con esta lana. Cuando la compré dije... ¡Ah! Maravillosa. La compré. Llegué a la casa. Y... Eh... Fue como... ¿Qué voy a hacer con esto? Admito que no me gustan las lanas matizadas. Casi siempre compro lanas lisas. ¿Ya? Excepto que sea para un chal. Pero por ejemplo, para un chaleco... Prefiero la lana sólida. De un solo color. Liza. Y yo dije... ¿Qué voy a hacer con esto? Y... No sabía qué hacer. Estuvo mucho tiempo la lana ahí guardada. Varada. Y no había qué hacer. Entonces dije... La lana es matizada. Eh... Debo... Debo... De por sí... Hacer un tejido simple. Sin calado. Porque... A ver... Si tú mezclas un calado con un matizado. No se va a ver ningún calado. Se va a ir. Se va a perder. Entonces yo dije... Ya. Debo hacer un tejido liso. Lo más simple y liso posible. Ya. Solo para que no se pierda algún tipo de calado. Ni trenzas. No. La verdad que no se ven... En lanas matizadas. No se ve... Nada... Ese tipo de punto. Ya. Trenzas. Escalado. La verdad que es mejor irse a un tejido liso. Yerse. Y revés. O lo que sea. Entonces. Dije ya. Como tiene que buscar un tejido... Un patrón. Liso. Eh... Busqué a los más simples. Y estaba este. Y... Tiene bastante... Patrones bonitos. Petite knits. Ya. Eh... Hay varios. De hecho... Eh... En algunos suéteres tienen la versión abierta. Como cardigan. Como abotonado. Y hay otros que... Cerrado. Ya. Ahora generalmente estoy tratando de hacer suéteres cerrados. Porque está un poco difícil de encontrar botones. Y... Y la verdad que... Ya cerrados mejor. Voy a volver. Estamos un poco dispersas. Lo que contaba Felipe era que... Él estaba... También hizo un patrón de cuello. Ya. Eh... Y estamos como en la misma sintonía. Ya. Estamos... Pasamos de los chals a los suéteres. Y también saco patrón de cuello. Ya. Yo también. No es media copiona de Felipe. Eh... Eh... Voy a comentar otro... Otro... Eh... Canal. De podcast. Eh... Que es de... Se llama Tejidora Compulsiva de la Bárbara. Yo a ella la empecé a seguir primero por Instagram. Solo porque tejía. Y... Bueno. Ella no sube tanto en la página de Instagram. Ella misma lo dijo. Y la verdad que es cierto. No sube tanto de tejido. Aunque ahora sí. Ya. Pero a los inicios. Yo la empecé a seguir como hace... Dos años atrás. O sea. Dos o tres años atrás. Hace mucho rato. Y ella la verdad que era un... Eh... Hacía y subía algunos tejidos. Y yo la empecé a seguir. Porque caché que era chilena. Entonces ya. Bacán. Y empezó a hacer su podcast por YouTube. Y también la empecé a seguir. Así que pueden seguirla. Si no la conocen. Se llama... Tejidora Compulsiva. El nombre de ella es Bárbara. Y es súper simpática. Yo me reí mucho. Ayer estuve viendo casi los últimos tres podcasts. Así que queda el día. Deos para arriba. Y bueno. Eso. La Bárbara... Eh... Eh... Bueno. En un podcast de... Número de 19 me parece. No recuerdo. Eh... Quizá un poco antes. No me acuerdo. Perdón. Pero en el canal de ella. Ella tejió el weekender. Ya. Ahora vamos a cerrar. Hacer la cortina. No voy a hacer ninguna edición. Ya. Vamos a pasar a los whips. A los tejidos en proceso. Ya. Voy a seguir contigo Bárbara. Ella tejió el weekender. Ya. De la Andrea Moury. Pueden buscarla en Ravelry. O por Instagram. Ya. Eh... Tiene mil tejidos. Y todos maravillosos. Son muy lindos. Bueno. Yo en Ravelry. Tenía guardado el weekender. Eh... Como favoritos. Pero no lo había comprado. También tengo guardado uno que se llama Honey. Que la Bárbara también lo tejió. Ya. Ella también lo tejió. Eh... De color amarillo. Y... Comentaba ella que... Eh... Tejió Natalia Ponte Tu L. Que siempre usa la L. Y le quedó muy grande. Tuvo que bajar. Ya. Eh... Ojo con eso también. Que la Andrea... Parece que la Andrea Moury. Y comparto con la Bárbara. Eh... La Andrea Moury. Eh... Quizás tiene la tensión un poco... Apretada. Ya. Si tienes la tensión... Suelta. O... Eres más holgada para tejer. Eh... Pone tensión. Porque... Si usas una talla M. Vas a tener que bajar a la S. Ya. Porque si no te va a quedar gigante. Muy enorme. Así que igual les comparto. Todo eso. Porque les puede servir. La Bárbara comentaba. A todo esto. Que... Eh... Había tejido el Weekender. Y también tuvo ese tema. Porque le quedaba grande. Y todo. Y a mí me encantó. Desde ese momento. Que fue hace como... Mucho rato atrás. Guardé el patrón. Lo guardé favorito. Y a veces estaba así. Que lo compro. No lo compro. Eh... La lana que utiliza el Weekender. De la Andrea. Moury. Es de... El profesor Worstead. Ya. Eh... Y estaba ahí. Que a veces no tenía lanas para hacer el patrón. Y dije ya. No lo voy a comprar si no la tengo. Y quedó ahí varado. Después se me olvidó. Típico. Y ahora. Eh... La Andrea lanzó. El Weekender Light. De hecho. Les voy a mostrar. Con mi hijo. Imprimimos el patrón. Aquí se los voy a mostrar. El... De Weekender Light. Eh... La misma versión del Weekender normal. Del clásico. Ya. Pero... Eh... Es light. Porque... El hilado. Es de menor grosor. Utiliza... Me parece fingering. Sí. Dejen leer. Sí. El grosor es fingering. Y utiliza en el patrón. El palillo tres y medio. Eh... Y en algunos sectores de tres. Sobre todo en el tema del... Del elástico en las manos. Y en la parte de acá del cuello. Y cuando lo vi en Ravelry. Que fue la semana pasada. Sí. Lo vi y dije. Me gustó. Incluso me gustó más que el normal. Que el Weekender clásico. Me gustó. Y lo había lanzado hace nada. De hecho... Eh... Empecé a ver los proyectos en cola. Eh... De la gente que lo está haciendo. Y eh... Igual no es mucha. Porque está recién lanzado. Es un estreno. Ya. Para que lo puedan ver. Y... Oh... Yo dije. No. Lo quiero. Me había dicho yo en el capítulo anterior. Que iba a tratar de no comprar patrones. Ya. Pero... Ya. Filo. Eh... Llevo la mitad del año sin comprar nada. De ningún patrón ni nada. Así que era necesario. Eh... Puse mi tarjeta. Y lo compré. Hice el check ahí al... A la compra. Eh... A ver. La construcción del weekender se hace desde abajo. Ya. Desde la zona del elástico. Hacia arriba. Se teje en circulares. Y... Debo decirlo. Eh... No estoy acostumbrada a tejer suéteres de esa forma. Casi siempre los tejo del cuello hacia abajo. Ya. Y... La verdad que está muy interesante. Ir aprendiendo... Eh... Técnicas nuevas. Ya. O formas distintas. De construir una misma prenda. Eh... Me parece que es muy interesante para cualquier tejedor. Eh... Que... Ir ahí... Eh... Matizando un poco el tema. Ya. No puedo estar tejiendo todos los chalecos de la misma forma. Porque se van a aparecer. Como... Ya. En fin. Dije ya. Se teje desde abajo hacia arriba. Pero... Eh... La construcción. Eh... Está hecha con el elástico delantero separado. Y con el elástico delantero. No así... Eh... Unido. De hecho... Déjenme ver si aquí hay una fotografía. Si lo ven en Ravelry. Se van a dar cuenta. De que abajo... Está como abierto. En la zona del costado acá. Ya. Vamos a ver esta la foto. Ya. Aquí. Ya. Ahí se logra ver. Abajo. En la zona del elástico. La parte trasera igual es más grande que la parte delantera. Ya. Por lo tanto esa parte está abierto. Es como un tajo. Ya. Que es bastante bueno. Y debo decir que no tejeo ningún chaleco de esa forma. Con el tejido y con todo. ¿Ya? Y... Y... Todo un tubo que se va haciendo. Sin costura. Sin nada. Para la que no... Le carga cuando andar cosiendo partes. Es mucho mejor la construcción de chalecos así. ¿Ya? Eh... Ya. Y comparto lo mismo que Bárbara. Andrea Moury no explica. Bueno. Ella manda... En el patrón trae todo lo que es el tema de links. Para hacer el tubular cast on. Que yo no lo sabía hacer. Lo aprendí con... De verdad aprendí con este patrón. No lo sabía hacer. Y... Lo aprendí todo muy bien. Y tejí la parte trasera. ¿Ya? Como decía en el... En el... Perdón. En las instrucciones. Luego tienes que cortar la lana. Y hacer las... La parte delantera del elástico. Esta parte de acá. La del delantero. Todo el ancho delantero. Lo hice. Todo bien. Y va súper feliz. Pero... Ahí no tienes que cortar la lana. Sino que tienes que empezar a unirla. Con... Con todos los puntos del... Delantero de... O sea, el trasero. Perdón. Hay que unirlo. Ah, yo dije ya. Lo uno. Pero lo que Andrea Mouris no explica. Es que... ¿De qué lado tienes que unirlo? ¿Te fija? Entonces yo lo uní todo. Y... Lo empecé a tejer. Y me di cuenta que... La parte del centro no cuadraba. Ya. Me pasó lo mismo que Bárbara. ¿Ya? Que... La Andrea no explica... Desde dónde tú tienes que iniciar. La unión. ¿Ya? Por lo tanto. ¿Cómo sabes? O sea... Yo... Además... Esto es bastante quizá abrumador para la gente que no cancha mucho. Pero bueno. Además... Esto se los voy a empezar a mostrar. Tú tejes. Y en el patrón dice que tú tienes que tejer... Desde el lado... Como interno. ¿Ya? Porque lo que tú ves en el chaleco de la Andrea Mouris. En el Weekender. Tú ves revés. Entonces... Ella explica en el patrón que... A todas nos acomoda. Y es mucho mejor tejer el derecho. ¿Ya? Porque es más rápido. Y la verdad es cierto. ¿Ya? Es mejor tejer solo derecho que solo revés. Porque se demora más. ¿Ya? A ver. ¡Ah! Y rosa también. ¡Ya! Aquí llevo el chaleco. ¿Ya? De hecho se logra ya ver. Llevo avanzado. ¿Sabes qué? He tejido como balas. Me... Estoy alucinando con este chaleco. Porque he ido muy rápido. ¿Ya? Ahí se logra ver. La parte más larga es la parte trasera. Del elástico. Y el elástico más corto. Es la parte delantera. ¿Ya? Entonces aquí está el delantero. ¿Ya? Para que se logre ver. No quiero perder ningún punto. Entonces. Este punto de acá. Es el puro revés. ¿Ya? Y la parte del centro. Lo que me pasó. Eh... Yo lo tuve que desarmar. ¿Ya? La verdad que no me importa tener que desarmarlo. Sí. Sí. Tiene que quedar bien. Y yo cuando lo hice la vez uno. Yo tejí, uní. Yo iba happy, feliz. Y voy viendo que... Eh... El weekender se caracteriza por tener esto... Este punto derecho hasta abajo. Pero si se fijan. El derecho se une con el elástico. Entonces. Aquí no cambia. Sigue siendo derecho. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es lo que me pasó? Lo mismo que la bárbara. Eh... Lo uní de la forma... Desde el derecho. Entonces. Me di cuenta al tejer. Cuando llegué a esto. Y yo ya llevaba tejido aquí. Como un centímetro. Y que el... El derecho. Justo acá. Me daba como revés. Entonces. Me di cuenta que yo. Lo uní. Desde el mismo derecho del tejido. ¿Ya? Eso quiere decir que... El lambarrepo. Tenía que dar vuelta al elástico. Ahí la Andrea Moury. Debería haber puesto eso. No sale. Entonces tenés que... O... Si lo haces bien a la primera. Que bien. Que bien por ti. Te pongo una estrellita en la frente. Pero a mí me pasó. Que... Y claro. Lo... Lo... Tú empiezas a tejer acá puros derechos. Y la Andrea dice. Explica que tú tienes que dar vuelta al tejido. Entonces estás tejiendo desde el revés. Desde adentro del tejido. Y vas tejiendo derechos, derechos, derechos. ¿Ya? Eh... Y la can. La verdad que... Dentro del... Un poco de... De la que... De lo que me sacó ahí... Canas verdes. Del... De la... Oye. Aquí no se ve nada. Lo voy a dar vuelta. Ahí. Ya. De aquí lo que se ve. De el... De acá de... Pucha. Aquí había un... Eh... Se veía el revés. Porque este es un elástico simple. Entonces aquí se veía el revés. Y de aquí se veía el derecho. Y sabés que lo que me pasó. Dije. Ya no. Voy a seguirte quiéndolo. Pero el TOC. No pudo con eso. Y... Dije. Ay. Es que a lo mejor otras personas no. Van a ver eso. Lo van a ver que está súper bien. Pero yo ve... Yo no soportaba... Ver que eso estuviera por el revés. Y que aquí empezara el derecho. Entonces dije. Porque yo sabía. Es un TOC. Súper compulsivo. Y obsesivo. Así que... Yo dije. No. O sea. Aunque sea un centímetro. Lo desarmo. Y vuelvo. Y voy a tener... Y no. Y voy a tener que girar el elástico. Hacia el revés. Y todo. Ya. Esto. Lo voy a seguir tejiendo. Y se los voy a mostrar. Eh... En el próximo capítulo. Ya. Eh... Hilado que estoy usando. Como es fingering. Tenía que usar una lana delgada. Y la verdad que... Yo les dije. No tengo problemas en usar acrílico. Lana. Lo que sea. Ya. Y estoy usando lo que tengo. Igual le compré. Debo decirle. Pero esto lo tenía ya hace tiempo. Y es un hilado con lurex. Pero es acrílico. Acrílico con lurex. Bastante delgado. Como para hacer el gross surfing green. Es lo que me queda. Tampoco es armado. Así que lo voy a dejar ahí. El hilado es de... Mmm... Pucha, no. Ceturco. Lo compré en una... En una cordonería. La cordonería. Ya. Eh... Chica en Puente Alto. Eh... Pero yo... Bueno. Acá en Chile hay una calle. Donde venden 21 de mayo. Se llama la calle. Donde encuentran un montón de lana. Y también yo la vi ahí. Ya. La... La marca es esa. Ni hablar. No. Ni pronunciable. Pero la línea se llama Bon Bon. Ya. Bon Bon Festival. La línea está... Eh... Todos los colores que están por lo menos disponibles. Que yo he visto. Que no son tantos. Son como cinco. Además del rosa viejo. Que es un rosa viejo. Había uno negro. Uno blanco. Uno rojo. Y creo que como un color mantequilla. Y no había más. ¿Ya? Eh... Si hay más. Ojalá. Porque... Eh... De verdad. Lo bastante suave como para... Para volver a comprarla. ¿Ya? Eh... Creo que sí la volvería a comprar. Eh... Eso. Eh... La etiqueta... De nuevo. La misma. Turco impronunciable. ¿Ya? Eh... Pero son 100 gramos. No se enfoca bien. ¡Uf! Son 100 gramos. Y los 100 gramos trae 300 metros. ¿Ya? Por lo tanto... Es un fingering. ¿Ya? Muy parecido a eso. Eh... Además que dice la etiqueta que el palillo no se va a ver mucho. Da lo mismo ya. Igual se dice lo... No, no se ve nada. Se los digo yo. Dice el palillo que es para usarlo del 3,5 milímetro hasta el 4. Por lo tanto, me servía para el patrón de la Andrea Mowry. ¿Ya? Del Weekender Live. Me servía y lo elegí para eso. Ya. Entonces, esto lo vamos a dejar acá. Está muy lindo. Eh... Si pueden... Eh... Comprézlo. Está bastante buena la construcción. Eh... Esto va a seguir creciendo hasta lograr 38 centímetros que dice el patrón. Y luego... Eh... Se empieza a trabajar ya no en círculos. ¿Ya? Ahí se separa en la mitad. Se deja... Se empieza a trabajar en... 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 En liso. O sea, de ida y vuelta. Se trabaja solo el delantero. Eh... Para luego trabajar solo en la parte trasera. Y la parte de arriba se hacen vueltas cortas para hacer un poco el hombro caído y unir los hombros. Ya. Eh... La parte de los hombros es súper lindo también. Es un diseño bonito. Eh... El patrón es un punto revés como de todo el cuerpo. Ya. El patrón dice que hay que tejer en derechos. Y... Es muy, 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 muy favorecedor. Lo he visto... Bueno, el weekender se puede ver que hay más... Eh... Hay gente que lo ha hecho más veces. Entonces el weekender... De verdad es un modelo súper asentador para cualquier tipo de cuerpo. Ya. Si tú eres más rellenita o más acinturada. O sea, la verdad que le queda todo tipo de cuerpo. Este, más adelante igual lo quiero tejer en el mismo color que lo hizo Andrea. Que es un gris. Ya. También lo quiero hacer de ese color. Además que me gusta el gris. Eh... Quería primero probar el patrón. Con la lana que tenía. Y debo decir que está bastante bien. Otra cosa que también quiero comprar. Eh... Lana de alpaca para hacerlo. No sé qué tal ahí. Nunca he trabajado en lana de alpaca. Así que también igual me gustaría trabajarla con este mismo patrón. Ya. Así que si ustedes en Chile. Si son de Chile. ¿Conocen alguna tienda que venda lanas de alpaca? De grosor fingering que es delgada. Eh... Me lo pueden dejar en comentarios. Así para ver si tienen tienda online. O por Instagram. Ya. Para ir. Y me aportan datos también. Que igual... De repente uno también... Yo sigo a varias que... Que... Pero nunca... Nunca... Uno siempre quiere más. La verdad. Ya. Lo vamos a dejar aparte. Y... Eso. Ya es bastante lindo. Y... Espero poder hacerlo en el color gris que les comentaba. El segundo trabajo. El whip. Eh... En proyectos así... Tejiéndolos. Eh... Es este... Cardigan abierto. Ya. Quedé varada un poco. Lo... No pude seguir porque... Eh... Quedé corta de lana. Y las... Por ejemplo. Por lo menos yo no... No sigo tantas tiendas tampoco. Las que traían la lana. Que yo necesitaba. El color estaba agotado. Ya. Entonces tuve que esperar bastante. Para que... Para poder... Que me... Llegara. Y la verdad que... Miren. Aquí les voy a mostrar. Estoy tejándolo con... Merino Gold. 200. Es porque trae 200 metros. Y los 100 gramos en el ovillo. O más deja. Es de Orenvayen. De Madame Tricot. Es bastante... Súper rendidora. Debo decirlo. Y como yo caché que era súper rendidora. Compré... Los ovillos que me faltaban. Y compré uno de color morado. Súper lindo. Ya. Eso... Compré como 5 ovillos de color morado. Que es lo que yo más o menos... Eh... Necesito como para un chaleco. Ya. Ahí quedaron esos ovillos. Voy a ver qué patrón hago con esos 5 ovillos. Ya. Eh... Los tengo guardaditos. Pero... Voy a terminar lo que tengo aquí en pausa con este. ¿Ya? Eh... Lo voy a dejar acá. Ya les mostré el hilado. Ah. Usa... Palillos del número 4,5 y 5. ¿Ya? La composición de la lana es... 60% de lana y 40% de acrílico. Eh... De verdad yo... Hay lanas que me pican. Debo decirlo. Ya. Si es 100% de lana. Si no tiene... Si es demasiado... Eh... Artesanal... Eh... Como la torsión... Me pica. Y tengo problemas. Que no puedo usarlo. Es insuportable. ¿Ya? Pero esta... Como tiene acrílico... De verdad que si tú la usas en un cuello con tattoo... Eh... No pica. ¿Ya? Por lo menos para mí... Eh... Yo la puedo usar. Así que... Es un material que siempre... Lo tengo ahí como... Como de uso. Por lo menos para mí. Ya. El chaleco se los muestro. Este es un cardigan... Tejido... Eh... A ver si se logra ver. Eh... Aquí. Es un cardigan abierto... Con manga ranglán. Esto tampoco lo había hecho yo antes. Ya. Así que... El... La manga también es ranglán. Entonces... Eh... Se ha empezado desde el cuello. Se hacen vueltas cortas. Tampoco había hecho... A ver si siempre había hecho manga ranglán. Pero... De recto. Todo. Todo lo que es el cuello... Recto. Así que este chaleco... También... Eh... Me parece que es una forma también de ir aprendiendo técnicas nuevas. Entonces... Tiene construcción... Con vuelta corta. Manga ranglán. Y más encima es el cuello B. Entonces... Es todo nuevo. Este es un chaleco con todo nuevo. Ahí está... El cuello B. Si se logra ver. Ya. En el lado... ¿Dónde están los botones? En el lado derecho están los botones. Que no sé si estará bien. Yo la busqué. Donde se hacían los oíditos. Y se hacían acá. En este lado. Ya. Ahí está... Eh... La zona donde se va... Eh... Donde se enganchan los botones. Y... Como que ve... Eh... Tirada con corta. De hecho yo... Incluso le hice elástico. Y... Y me lo probé. Y es demasiado corto. Eh... Dije... No, ya. Voy a tener que comprar más lana. Um... Las mangas. Aquí está. Ya. Me lo... Voy a probar un poco para que lo vean. Me voy a... A... Aquí a desnubar. No, broma. Y... Ya. El chaleco. De verdad. Eh... Lo vi en un tutorial de... Made in Russia. Eh... No sé. Como lo entendí. Implicando traductor y... Y está acá. Ya. De ancho está perfecto. Ya aquí. Le pongo los botones. Todo el asunto. Está en B. Bueno. Igual está un poco apretado. Porque tengo el chaleco este puesto. Ya. Pero se nota ahí. Y... El cuello B. Eh... La construcción ranglán. Ya. También se hizo sin costura. Todo sin costura. Ahí está el cuello. Perdón. El cuello. La parte de la sisa. Con las disminuciones para la manga. Y está perfecto. Debo decirlo. No tiene ningún agujero. Del otro lado. Para que lo vean. Perdón. Esto no es lo más sexy. Y... Y no se ve nada. Pues está todo liso. Mira. Mira. Perfecto. No hay agujeros. Nada. Y... Eh... Pero está corto. Pues miren. Me voy a levantar. ¿Viste? Queda corto. Parece un crop. Entonces... Eh... No. Y más corto que un crop. Llega media espalda. Entonces ya. Era obvio. Que tenía que seguir. Ya. Y tuve que esperar. Todo rato para que me llegara la lana. Tengo dos... Eh... Dos... Eh... Distribuidoras. Por lo menos... Que conozco fiables. Que traen esta lana. Y las dos. Estaban sin el color. Parece que lo compraran bastante. Y eso. Ya. Ahora lo que voy a hacer. Es... Estoy pensando. Quizá un poco alargar la manga. Pero no sé. Yo creo que la manga la voy a dejar al último. Pero sí o sí. Voy a desarmar. Acá el elástico. Lo desarmo. Vuelvo hasta acá. Y lo dejo largo. Pues esa era la idea. La intención. Ya. Que el chaleo quedara. Larguito. Y... El cuello quedó bien. Lo desarmé como... Lo hice como dos veces esta parte. Porque no la entendía. No entendía el video. Hablan en ruso. Ya. Y... No soy espía rusa ni nada. Así que no logro entenderlo. Solamente ocupe el traductor un poco. Y los subtítulos. Y eso. Ya. Lo anoté todo como se hace. Así que... Pucha. Bastante contenta. Y eso sería el proyecto en curso. Ya. Me lo voy a sacar. Está genial. Utilicé palillo cuatro y medio. Como lo indicaba el tutorial. Y como lo indica la lana. Así que quedó bastante bien. Y es súper abrigador. Ya. Esta lana es súper calentita. Así que lo... Le pongo cinco estrellas. Y lo... Y lo comparto. Ya. Ahora. Lo anoté. Ya. Lo anoté acá. Ardenanita. Anoté... Tres proyectos que quiero tejer. Pronto. Luego. Son... De hecho. Voy a buscar mi otro celular. Para mostrarle la... Porque no voy a hacer ninguna edición. Permiso. No voy a hacer ninguna edición. Ya. Así como salga. El primero. Es del patrón de Silvia McFadden. Lo pueden encontrar en Ravelry también. Eh... Si ven en Instagram. Le ponen hashtag. Eh... Al chal. Que quiero tejer. Se llama. Waiting for rain. O sea. Esperando bajo la lluvia. O algo así. Si no sé mucho inglés. Ya. Disculpenme. Eh... Lo voy a mostrar. Ya. De hecho. Lo guardé en Instagram. Para que lo pudieran ver. Espérame un poco. Ya. Este es el... El tejido. No. A ver. Ahí se ve. No es el tejido original. De hecho. El patrón. Está tejido. En un gris. Y todo. Es el completo gris. Ya. Pero. Eh... El chal. Está tejido. En vueltas cortas. Con punto. Con punto bobo. O... O correteado. Ese punto. Ese punto. Que solamente se tejen derechos por todos lados. Creo. Sí. Y ahí. Ahí tiene como unos calados. Que no se logra enfocar. Tiene unos calados. Que también se hacen con... Con vueltas cortas. Y debo decirlo. Que este patrón. Eh... Es bonito. Es bonito. Ahí está el nombre. También se los voy a escribir. En la... No se nota mucho. Pucha. Se los voy a dejar escrito en la caja de información. En los nombres. Eh... Originalmente. De hecho. Les voy a mostrar otro. Es de color... Gris. Ya. Entonces. Si no te gusta como el color hincha. O andar cambiando colores. Y nada de eso. Lo puedes hacer. El patrón original. Es de un solo color. Pero. Mmm... Ahí se nota más. Eh... Tiene un calado bastante bonito. Ya. Es el que quiero hacer. Eh... Bueno. Específicamente. No de ese color. Mmm... Yo sigo a esta chica. A esta chica. Que está ahí en el Instagram. Y quiero hacerlo con una paleta similar. Como con... Con... Con speckles. Speckles. De color rosa. O algo rosa. Y... El calado negro. De verdad que... Quiero hacer algo similar. Me gusta como le quedó. Y... Y voy a tratar de buscar algo parecido. Ya. El siguiente proyecto que... Que tengo en la lista para tejer. Y de hecho compré el patrón. Es de... Steven West. Que muchos lo seguimos. Es el... El night nook suéter. Este. Compré el patrón. Eh... Estaba como a 5 dólares. O a ver... O a 6 dólares. No me acuerdo. Algo así. Ya. La construcción del... Del tejido. Está hecha en... Eh... También en redondo. Ya. Es desde el cuello. Hacia abajo. Y es súper... Es súper raro la construcción. Porque... En el fondo. Se hace el cuello. Ya. Se hace... La parte de adelante. La parte de atrás. Se hace como una solapa. Acá. Eh... Y todo se une. Y luego se teje hacia abajo. Nunca he hecho algo así. Creo que por eso lo... También lo compré. Porque además que soy... Fan de... De... Fan de... Steven. Ay... Aquí. Lo saqué. Me encanta Steven... Steven West. Me encantan. Me encantan sus tejidos. Todos. De hecho tejí el... El... Exploration Station. Y me encantan. Todos sus suéteres. Salecos. Todo. Es genial. Lo encuentro súper... Eh... Eh... Rupturista. En tema de diseño. Color. Eh... Todo. Es súper innovador. Y... Excelente. Son los diseños. Ya. Si... Si te aburres tejer algo. Eh... Elige algún patrón de él. Porque la verdad que no te vas a aburrir. Y hay patrones geniales. Esta construcción de este chaleco. Ya tengo el material. Ya. Espero que el... Eh... El tema de... De la construcción de... De... De los puntos. Me dé con... Con... Con lo que él pide. Ya. Y si no voy a tener que bajar una talla y veré. Ya. Ese es el... Yo creo que va a ser el siguiente que voy a tejer. Porque como ya compré el patrón. Tengo material. Todo. Eh... Va a ser el siguiente de tejido. Y el siguiente es el... Elton Cardigan de... La Jogi Locatelli. Ya. Eh... También me gusta la Jogi. Ella es argentina. No sé en dónde está viviendo ahora. Canadá. Canadá. No sé. No... No recuerdo. Ya. Ella es argentina. Tiene patrones la mayoría en inglés. Y algunos los tienen en español. Ya. Eh... Se los voy a mostrar. Ahí está. Ese es el patrón. No se ve. No se logra ver. Eh... El patrón es un... Bueno, se logra enfocar. Enfócate. Ya. No importa. Ya. No importa. El patrón es... También es tejido desde el cuello hacia arriba. Ya. Pero... La construcción también tiene vueltas cortas. Entonces... Y lo que también me llamó la atención. Del patrón. Ya. Eh... No se logran ver. Pero... Eh... Tiene... Eh... Uh... Distintos materiales para usar. Tiene uno que es Lace. Hay que usar Lace. Mezclándolo con un color... O un grosor fingering. Ya. De hecho, también tengo los materiales para hacer esto. Le compré un... Le compré un Lace a mi... A la... A una chica por Instagram. Que se llama... Mi Enredo. Ya. La tienda en Instagram. La pueden buscar. Le compré un Lace. Que es hermoso. Eh... Se los voy a mostrar porque... Lo tengo en foto. Ya. No lo tengo ahora en este momento. Eh... Es un Lace que tiene tres colores. Tiene un color así como... Amarillo, neón. Un gris. Un... Rosa también, neón. Es muy lindo. No sé si lo tengan en este celu. Ya. Pero... Eh... Le compré... O sea... Que está compuesto ese Lace de esos colores. Con un crudo. Con... Con amarillo, neón. Con gris. Y... Con... Así. Muy chicle. Era muy lindo. Y compré también... Eh... Jan. Jan of Colors. El jean. Compré también un amarillo, neón. Así que... Va a salir muy parecido... En la paleta de color a lo que Jogi... Hizo en su diseño. ¿Ya? Eh... Me... Y la verdad que yo compré eso... Esas lanas pensando en proyectos aparte. Pero caché... Caché este patrón. Lo vi. Y dije... Ah, no. Es que eso... Justo los vi juntos. Y dije... Ya. Tengo que hacer ese patrón de la Jogi. Yo ya tejí el... Un... Un... Chal de la Jogi. ¿Ya? Y... La verdad que esos... Sus diseños son muy bonitos y... 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 Y ya, pues. Ese sería... Tanto. Ay... Se me fue. Entonces. Voy a tejer el de... El de Steven West. Y después estaría tejiendo el de la Jogi. ¿Ya? Porque el de la Jogi no he comprado el patrón. Y está más barato. Así que lo... Ese lo voy a hacer. Y... El siguiente... ¿O no hay siguiente? No. Ya. Entonces. Son tres los proyectos que tengo en la lista. Y... Eso. ¿Ya? En el próximo podcast. Espero poder mostrarle algunos. O alguno. O de los... De los... Tres que les... Les nombré recién. Lo más probable. Es que... Tejal de Steven West. Primero. ¿Ya? Porque tengo patrón. Tengo material y todo. O puede que. Tejal de la Jogi. ¿Quién sabe? Eso no se sabe. Eso. Me despido. Eh... Hablé una hora. Eso es mucho. Me despido. Le mando... Un abrazo. Desde la distancia social. Que hay que tener. Por lo menos en Chile. Y... Y eso. Espero que... Haberle... Eh... Acompañado en el tejido. Como soy tejedora. Y sé que... Mientras ves este podcast. Estás tejiendo. Espero no haberte... Hecho equivocar. En tu tejido. Revísalo bien. Cuídate. Y eso. Un beso. Y nos estamos viendo en el próximo podcast. Adiós.